¿Qué es la alcaldía de Cali? Para realizar el parque automotor, los vehículos de los servidores públicos de esta administración y que efectivamente no se le está dando un uso inadecuado como algunas páginas oficiales de supuestamente derechos humanos estarían denunciando el manejo que se le estaría dando a este espacio. Parte y detalles de lo que ha sido este malentendido con algunas redes sociales y el uso que se le da a este sótano lo vemos con esta nota. Información falsa se ha viralizado por redes sociales señalando al Centro Administrativo Municipal CAM como un escenario en el que se han retenido personas ilegalmente y torturado. El sótano de la alcaldía solo opera como parqueadero. Jamás la alcaldía de Cali será un centro de tortura de ciudadanos, jamás. Nuestra alcaldía es el centro de la democracia de Cali. La alcaldía de Cali invita al Ministerio Público, a los organismos de derechos humanos y a los medios que han publicado esta información falsa para que hagan un recorrido por las instalaciones. En esta edificación trabaja un promedio de 2.000 personas. Por otra parte, la alcaldía de Cali sigue trabajando por la defensa de la vida y continúa su jornada de vacunación y toma de pruebas en las IPS y 10 megacentros para frenar la propagación del virus del COVID-19. Desde el sótano del parqueadero del edificio del CAM les decimos, las obras de infraestructura, la recuperación de la malla vial no se detienen. En medio de la reactivación económica y bajo el liderazgo del alcalde Jorge Iván Ospina Gómez, la Secretaría de Infraestructura apoya al sector gastronómico realizando obras de corazón en el barrio San Fernando. Nuestro grupo operativo continuó haciendo las obras de corazón. Estamos mejorando la malla vial con nuestro grupo operativo y nos encontramos en 13 puntos todos los días, 13 cuadrillas, 13 puntos, mejorando nuestra malla vial para poderle dar una respuesta inmediata a la comunidad. Durante el fin de semana, el 22 y 23 de mayo, las labores se concentraron desde el Parque del Perro hasta la calle Quinta, reactivando la zona y beneficiando a comerciantes y residentes del sector. Nosotros, como nuestra misión, el grupo operativo está trabajando desde el Parque del Perro hasta la calle Quinta, complementando la vía que sea en buen estado, para que la gente que está usando este sector, pues no tenga ningún inconveniente en la movilidad. Con el grupo operativo de la Secretaría de Infraestructura, la Administración Distrital seguirá trabajando para recuperar las vías de la ciudad, mejorando la movilidad para el disfrute de la calenidad. La Secretaría de Infraestructura La Secretaría de Infraestructura